En estos momentos, es mirar que hay más allá de nuestros límites, de nuestros horizontes, y observar el cielo y las estrellas, y poder conocer así mejor la historia, no solamente del planeta Tierra, del sistema solar, sino que del universo entero. En Paraná hay cuatro telescopios gigantes, con espejos de 8,2 metros de diámetro cada uno de ellos, que fueron bautizados por nombres mapuches, Antú, Cueven, Melipalu y Yepún, que significan el Sol, la Luna, la Cruz del Sur y Venus, y que en conjunto, cuando unen sus fuerzas, son capaces de observar con mayor profundidad y con mayor precisión el universo, que en cualquier otro lugar del mundo, y así adentrarnos en lo que es la historia de nuestro sistema solar y de nuestro universo. Y al igual como al unir sus fuerzas esos cuatro telescopios, nos permite mirar más lejos, profundizar en el conocimiento, pienso que la unidad entre los cuatro países, que son los cuatro países fundadores de esta Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, estamos avanzando hacia un proceso de integración profunda, como nunca antes habíamos conocido en la historia de nuestro continente. Pero existe una gran diferencia entre Paranal y la Alianza del Pacífico. Los observatorios, los telescopios astronómicos miran al pasado. De hecho, se adentran en ese pasado. En este observatorio se han podido observar estrellas que están a 12.300 millones de años luz. Lo que es muy impresionante si pensamos que la primera estrella se formó hace 12.700 millones de años luz. Y por tanto nos estamos acercando cada vez más al origen del universo. Y esperamos que el nuevo observatorio de armazones nos va a permitir ir aún más profundo en este universo y más atrás en ese pasado y acercarnos al momento del Big Bang en que se inicia lo que hoy día conocemos como nuestro universo. Pero si bien los observatorios miran al pasado, la Alianza del Pacífico nace con una clara vocación y proyección de futuro y con un espíritu de apertura, de integración abierto a todos los países del arco del Pacífico. Y por tanto hoy día a las alturas de Paranal, mirando en forma privilegiada al cielo y las estrellas, estamos teniendo no solamente el privilegio, sino que la gran responsabilidad de poder firmar hoy día aquí en Paranal el acta de constitución de esta Alianza del Pacífico, que es un área de integración profunda, un espacio que busca ir mucho más allá del libre comercio, que busca la libre circulación no solamente de los bienes, sino que también de los servicios, de los capitales, de las personas, de forma tal de poder unir fuerzas en nuestra integración, pero también proyectarnos juntos hacia el mundo del Asia-Pacífico, que es sin duda, no solamente el mundo del futuro, sino que ya es el mundo del presente. Y de esta manera podemos lograr juntos en mejor forma y de manera más rápida lo que podríamos haber logrado si actuáramos cada uno en forma individual. Los cuatro países fundadores, México, Colombia, Perú y Chile, y los países observadores, Costa Rica y Panamá, sin duda conformamos una alianza muy significativa. Representamos un universo de 215 millones de personas. Nuestro Producto Interno Bruto alcanza a 2 millones de millones de dólares, es decir, más de un tercio del PIB latinoamericano. Y nuestro comercio con el mundo representa más del 50% del comercio total de América Latina. Y por lo tanto es una alianza que tiene un punto de partida sólido, pero más importante que el punto de partida es el punto al cual juntos queremos llegar. Por eso, igual como en este observatorio, el esfuerzo mancomunado de los telescopios y de muchos países está logrando estar a la vanguardia de la investigación científica, esperamos que esta alianza del Pacífico también represente un esfuerzo mancomunado de buena voluntad de los países que nos permita estar a la vanguardia en los procesos de integración. Y en poco tiempo hemos logrado avanzar rápido y hemos logrado llegar lejos. Recordemos que con la ocasión del XX Cumbre Iberoamericana efectuada en Mar del Plata en diciembre del año 2010, los presidentes de México, Colombia, Perú y Chile decidimos crear esta alianza del Pacífico. La primera cumbre de los presidentes fue en Lima en abril del año 2011. La segunda cumbre fue en Mérida en diciembre del año 2011. La tercera cumbre constituyó una innovación porque se hizo en el ciberespacio, se hizo en forma virtual y permitió a los cuatro presidentes y también a los presidentes de los países observadores poder estar mirándonos a los ojos a pesar de las distancias, lo cual constituye un preámbulo de que la aplicación de la técnica y las tecnologías modernas nos van a permitir llegar más lejos y avanzar más rápido. Y hoy día, en las alturas de Paranal, en el desierto más seco del mundo, con los cielos más transparentes, estamos firmando el acta que da nacimiento oficial a la Alianza del Pacífico. Pero igual como decíamos anteriormente, en este corto periodo de vida que ha tenido la Alianza del Pacífico, no solamente hemos recorrido un largo camino, también hemos alcanzado logros muy significativos. Hemos logrado avances muy importantes en materia de comercio electrónico. Se encuentra trabajando la red científica sobre el cambio climático. Estamos interactuando y uniendo fuerzas en nuestras agencias de promoción de las exportaciones e incluso abriendo oficinas conjuntas en muchos países del mundo. Estamos avanzando en la eliminación no sólo de las tarifas en forma total y absoluta, sino que también en el establecimiento de mecanismos, de normas de origen, de acumulación de origen y en la certificación electrónica de esas normas. Por otra parte, muy pronto empezaremos a trabajar en las bases de un sistema de solución de controversias al interior de la Alianza y en la compatibilización de los sistemas de ventanilla única de nuestras aduanas nacionales. Y además, hemos implementado una plataforma de intercambio estudiantil a nivel escolar y también a nivel universitario que va a permitir una mucho mejor integración en el mundo del conocimiento y lo mismo estamos haciendo en el mundo de la cultura. Y además, estamos avanzando y esperamos avanzar aún más en esta reunión en la eliminación de las visas de forma de facilitar el libre movimiento de las personas entre los países que conformamos esta alianza. Como ustedes pueden apreciar, desde la primera cumbre de Lima en abril del año pasado hasta esta cumbre de Paranal no hemos perdido el tiempo, hemos dejado una huella y estamos marcando una carta de navegación hacia las tareas, desafíos y oportunidades del futuro. y por eso podemos decir con mucha satisfacción que esta alianza ha nacido con el pie derecho y ha logrado en poco tiempo mostrar ya frutos muy fecundos. Pero nada de esto es suficiente. Lo más importante no es lo que hemos hecho, lo más importante es lo que juntos vamos a hacer en el futuro. Todos sabemos que la gran misión de nuestra generación, que es la generación del Bicentenario, es lograr dejar atrás 200 años en que nuestro continente ha vivido en el mundo del subdesarrollo y en el mundo de la pobreza y permitir que esta generación logre lo que nuestros padres y abuelos siempre anhelaron, pero nunca lograron, que es dejar atrás el subdesarrollo, derrotar la pobreza y crear una sociedad de verdaderas oportunidades para todos sus hijos, en que todos los miembros de nuestros países tengan la oportunidad de desarrollar en plenitud sus talentos y alcanzar una vida más plena y más feliz. Y en el mundo actual que se caracteriza por recesiones, estancamiento y desaceleración, es muy auspicioso y gratificante ver cómo nuestros países están marcando el rumbo del crecimiento, de la apertura, de la integración y cumpliendo su misión histórica. Y por esa razón yo estoy muy convencido que esta alianza del Pacífico va a ser un gran aliado, un poderoso instrumento para que nuestros países y nuestros pueblos alcancen esas metas de desarrollo, libertad, justicia y prosperidad, que es la gran misión que tienen los líderes y muy especialmente los presidentes. Por eso, quisiera agradecer profundamente su presencia en esta cumbre de Paranal y decirles que tengo la más plena convicción que si bien en algunos casos solo podemos andar más rápido, yo estoy seguro que todos compartimos la convicción de que juntos vamos a llegar más lejos y vamos a avanzar con mayor seguridad. Por todo eso, quiero desearle una larga y fecunda vida a esta alianza del Pacífico que hoy día nace oficialmente a la vida y ve por primera vez la luz del sol en un territorio privilegiado en que la luz y la transparencia son sus principales características. Bienvenidos a Paranal y esperamos tener una reunión muy fecunda que logre resultados muy concretos en beneficio de nuestros pueblos. Quiero ofrecer la palabra a los presidentes de la alianza del Pacífico. Ustedes se aprietan este botón va a tintinear la luz de su micrófono y eso es suficiente para que se les asigne la palabra y vamos a ofrecer la palabra a los presidentes en función de la edad de cada uno de ellos. Hablará primero el que tiene más experiencia. Ninguno pide la palabra. Presidente Santos. Gracias. 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 Gracias.